En el mundo existen toda clase de insectos, aquí te presento algunos de ellos. Uh, el primero viene saltando, ¿sabes cuál es? Hey, shh, shh, ¿escuchas eso? Oh, sí, soy yo, el saltamontes, y soy un insecto perteneciente a la orden del oso ortóptera. Mi nombre científico es Caelífera. En el mundo existen 11.000 especies de saltamontes aproximadamente, y estamos repartidos en todo el mundo, excepto en la Antártida por el clima extremo, aunque en todos los demás continentes nos puedes encontrar tanto en bosques y praderas como en montañas y desiertos. Lo que nos caracteriza a los saltamontes, y la razón del por qué nos llamamos así, es por nuestras largas patas traseras, que nos ayudan a recorrer distancias inimaginables por medio de saltos. Al momento de alimentarnos, no somos muy quisquillosos, ya que siendo herbívoros nos alimentamos de plantas, hojas, flores, semillas y tallos. Para los agricultores no somos precisamente los animales más queridos, ya que algunos tipos de saltamontes somos considerados plagas cuando nos movemos en grandes enjambres. Por nuestro gran apetito, podemos llegar a comer hasta 100.000 toneladas de plantas al día, cuando se trata de enjambres enormes, por supuesto. Pero tranquilo, en realidad solo unas 10 de todas las especies que hay llegan a vivir en dichos enjambres. Los demás son insectos más que nada solitarios. Como dato curioso, ¿sabías que cada saltamontes puede llegar a consumir 16 veces su peso en alimento? Cada uno de nosotros vive entre 6 y 7 meses, y nuestro ciclo de vida es muy simple. La hembra pone los huevos en otoño, estos se eclosionan en primavera, luego del huevo sale lo que se conoce como ninfa, que es como un saltamontes pero sin alas. Y al llegar a la adultez, la ninfa desarrolla sus alas. Muchas especies de saltamontes producimos sonido al frotar nuestras alas con las patas. Esta es como una especie de serenata que hacemos los machos para declarar nuestro amor a las hembras. Además, ¿sabías que las hembras son más grandes que los machos? Pueden llegar a poner entre 1.000 y 10.000 huevos. La especie de saltamontes más grande del mundo es el hueta gigante y habita en Nueva Zelanda. Es considerado el insecto más pesado del mundo. Puede llegar a medir hasta 10 centímetros y pesar hasta 70 gramos. En invierno, cuando bajan las temperaturas, entran en un estado de suspensión animada, sin signos vitales y completamente congelados. Y cuando llega la primavera, se descongelan y reviven. Otro dato curioso es que nuestros oídos no están al lado de nuestra cabeza como los tuyos, sino de nuestro abdomen. ¡Qué curioso ha sido el saltamontes! El siguiente insecto es caracterizado por ser muy hermoso. Hola pequeño, o debería decir gigante, soy yo, la mariposa. ¿Alguna vez me has visto? Seguramente sí. Mi nombre científico es Lepidoptera y soy un insecto. O sea que soy un invertebrado con un par de antenas, 6 patas y 2 pares de alas. Las más conocidas de las mariposas son las diurnas, aunque la mayoría somos nocturnas y pasamos desapercibidas. En el mundo existen alrededor de 150 especies de Lepidopteros. 18.000 especies son mariposas y 132.000 especies son polillas. El hábitat donde más habitamos es en zonas tropicales de climas cálidos, donde haya abundante vegetación, que es nuestro principal alimento. ¿Conoces sobre nuestro ciclo de vida? Esto da una transformación, ya que al salir del huevo nacemos como orugas, donde tenemos que alimentarnos mucho y crecer y crecer. Después crearemos lo que se conoce como capullo, pupa o crisálida. Aquí es donde ocurre la metamorfosis, ya que entramos como orugas y salimos como hermosas mariposas. La más grande de las mariposas es la alas de pájaro reina Alejandra. Y la más grande de los Lepidopteros es la polilla Atlas. ¿Te he sorprendido? La verdad es que sí. El siguiente insecto es uno particularmente especial. ¡Hola, gigante! Sí, gigante, porque para mí eres enorme. ¡Soy yo, la abeja! ¿Alguna vez me has visto? Estoy casi segura de que sí. Mi nombre científico es Antofila. Soy un insecto y además soy uno de los animales más importantes que existen. Y probablemente pensarás, sí, ya sé que gracias a las abejas hay miel, pero no es para tanto. Pues adivina qué. No es solo por la miel que soy tan importante. Es en realidad porque gran parte de la vida de este planeta depende de mi esfuerzo y de mi trabajo. Te contaré. Las abejas somos las responsables de la polinización del 70% de todas las plantas, de las cuales la tercera parte sirve de alimento al humano. O sea que si el día de hoy has comido alguna fruta o alguna verdura, es muy probable que yo haya ayudado al proceso de que esa comida esté ahí. ¿Puedes creerlo? Por eso es muy importante cuidarnos. Si alguna vez me ves, no te asustes. La realidad es que lo último que haría sería picarte. Literalmente, ya que solo podemos picar una vez en la vida. Y si picamos, significa nuestra muerte inminente. Por lo que en realidad lo evitaré a toda costa. Las abejas somos extremadamente sociables. Necesitamos las unas a las otras para sobrevivir. Y vivimos en colonias en forma de enjambres. Nuestras colonias se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales. La abeja reina, que es la madre de todos nosotros. Los zánganos, que son los machos. Y las abejas obreras, que son las hembras. ¿Sabes? En el mundo existen más de 20.000 subespecies de abejas. Y habitamos en todos los continentes de la Tierra, excepto en la Antártida. Las abejas somos uno de los animales más antiguos, ya que hemos estado aquí, en este mismo planeta, desde hace más de 30 millones de años. ¿Puedes creerlo? Ah, tan bellas las abejas. El siguiente insecto no es muy adorado por muchos. ¿Un animal incomprendido o realmente merece su fan? 4.000 especies de cucarachas caminan por este mundo. Un dato que tal vez no te agrade, pero para tu sorpresa, no son tan malas. ¿Necesitas hacerte de comida descompuesta? Comienza una composta. Gracias a las cucarachas tendrás tierra para tu jardín, ya que se alimentan de materia orgánica en descomposición. No son tan diferentes a las abejas. ¿No me crees? Algunas cucarachas ayudan a polinizar como las cucarachas forestales. Estos animalitos son de los animales más resistentes que se conocen. Bien, ¿sabías que llevan existiendo desde hace más de 300 millones de años? Te parecerá curioso, pero las cucarachas son de sangre caliente. Así es, son más parecidas a ti y a mí de lo que crees. Soy como tú. Eso es verdad. Además, son capaces de sobrevivir semanas sin cabeza. Esto por la cantidad de ganglios nerviosos que tienen en su cuerpo. Sin mencionar que si pierden una extremidad, la pueden regenerar en su próxima muda. ¿Te gustan las luciérnagas? Pues existe una cucaracha que emite luz bioluminiscente, la cucaracha luciérnaga. Ahora bien, las cucarachas no son portadoras de enfermedades por sí mismas, pero sí transportan microorganismos patógenos en sus cuerpos, lo que entonces puede propagar enfermedades. No lo hacen a propósito. Algunas cultivan las bacterias en su cuerpo porque esas sí que pueden descomponer los alimentos que consumen. ¿Sabías que para comunicarse utilizan feromonas? Otro dato curioso es que muchas pueden sobrevivir bajo el agua durante largos periodos de tiempo porque atrapan burbujas de aire en su exoesqueleto. Si yo fuera un insecto, el siguiente me parecería muy imponente. Hola, hola, gigante. Soy yo, la mantis religiosa. ¿Alguna vez me has visto? Soy un insecto increíble. Las mantis pertenecemos a los insectos mantodeos de la familia Mantidae, que incluye a la mantis religiosa, uno de los ejemplares más conocidos del mundo. En el mundo existen 15 especies de mantis, pero hablemos sobre mí, la mantis religiosa. ¿Sabes por qué adquiero ese nombre de religiosa? Bueno, eso es por la manera en la que mis patas delanteras están siempre juntas, como si me encontrara constantemente rezando. La realidad es que soy un feroz depredador, para criaturas de mi tamaño o incluso para presas algo más grandes. ¿Sabes cuánto mido? Las mantis podemos medir entre 6 y 7 centímetros, y mi dieta es totalmente carnívora, y no discrimino a miembros de mi misma especie. De hecho, en el ritual de apareamiento, es comúnmente sabido que la hembra se coma al macho al concluir este feroz baile. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La realidad es que la hembra solo se comerá al macho si lleva días sin comer, o si el macho verdaderamente no tiene ninguna intención de irse. La mantis puede alimentarse de cualquier insecto que llame su atención, tanto de insectos como artrópodos, arañas, polillas, grillos, altamontes y escarabajos. En algunas ocasiones estamos tan hambrientas que podemos comer incluso pequeños roedores o lagartijas. La mantis es originaria de Europa, pero a día de hoy, la mantis religiosa se puede encontrar en cualquier continente del mundo, a excepción de la Antártida. ¿Te he sorprendido? La verdad es que sí. El siguiente insecto viene volando. Hola pequeño, o mejor dicho, gigante, soy yo, la libérula. ¿Alguna vez me has visto? Soy una pequeña criatura con un cuerpo alargado, alas transparentes, ojos altones. Mi nombre científico es Anisoptera y formo parte de los paleópteros, es decir, insectos que no pueden plegar las alas sobre el abdomen. La historia de la vida de las libérulas es distinta a la de otros insectos, desde la fase de huevo hasta la muerte en edad adulta. Nuestro ciclo de vida abarca entre seis meses hasta seis o siete años. Las hembras ponen los huevos en el agua y estos se eclosionan como larvas o ninfas que viven bajo el agua. Este estadio puede durar hasta cinco años y cuando finalmente estamos listos para llegar a la etapa adulta y convertirnos en libérulas, salimos del agua. Nuestra vida como libérulas puede durar de cinco a seis meses aproximadamente. En el mundo existen muchas especies de libérulas. Somos un aproximado de cinco mil setecientas. ¡Muchísimas! Nuestro cuerpo delgado y alas largas y delgadas hacen que seamos uno de los insectos más veloces que existen. Podemos alcanzar la impresionante velocidad de 145 kilómetros por hora. ¿Puedes creerlo? Además, las libérulas tenemos dos pares de alas, las frontales que se mueven separadamente de las traseras, lo que les permite volar hacia adelante y hacia atrás. Así es, somos extremadamente rápidas. ¿Y sabes de qué nos alimentamos? Bueno, las libérulas somos insectivoras, lo que quiere decir en este caso que nos alimentamos de otros insectos. Sobre todo de moscas y mosquitos, que son nuestros platos favoritos. Para cazar volamos y atrapamos insectos con nuestras patitas. O permanecemos flotando en el agua a la espera de nuestra siguiente presa. El siguiente insecto lo has visto muy probablemente. Hola, hola gigante. Soy yo, la hormiga. ¿Alguna vez me has visto? Probablemente sí, especialmente si has dejado alguna migaja de comida por alguna parte de tu casa. Las hormigas somos una familia de insectos eusociales y nuestro nombre científico es formicidae. Las hormigas necesitamos de las unas a las otras para sobrevivir. Es por eso que formamos colonias u hormigueros de un tamaño que se extiende desde unas docenas de individuos, predadores que viven en pequeñas cavidades naturales, a colonias muy organizadas que pueden ocupar grandes territorios, compuestas por millones y millones de hormigas. En estas colonias hay distintas clases sociales, ya que están las reinas, que son las hembras que pueden reproducirse y cuya misión en la vida es poner miles de huevos para garantizar la supervivencia de la colonia. Por el otro lado, tenemos a las hormigas trabajadoras, o también llamadas obreras, que son las que normalmente vemos, y son hembras sin alas, que no se reproducen. En su lugar, recolectan comida, cuidan a las crías de la reina y construyen el hormiguero. Protegen también a la comunidad y realizan muchas otras labores. Las colonias de hormigas también cuentan con algunos machos fértiles. Las hormigas recolectoras recorren distancias de hasta 200 metros desde su nido y encuentran el camino de regreso, incluso en la oscuridad, gracias a los rastros de olor que van dejando. Nuestras colonias son descritas como superorganismos, dado que actuamos como una entidad única, trabajando colectivamente en apoyo de la colonia. ¿Sabes cuántas especies de hormigas existen en el mundo? Existen más de 10.000. Además, hemos colonizado casi todas las zonas terrestres del planeta, excepto la Antártida por el frío y algunas islas remotas o inhóspitas. Se calcula que las hormigas formamos entre el 15 y el 25% de la biomasa de los animales terrestres. ¿Puedes creer eso? Se estima que en total somos entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas viviendo en este momento sobre la Tierra. ¿Te he sorprendido? Muchas gracias, hormiguita. Y bueno, ahora sí, la próxima vez que veas alguno de esos insectos, sabrás un poco más sobre ellos. Si el video te ha gustado, no te olvides de darle like y si quieres, suscribirte. ¡Hasta la próxima!